No tengas complejo, nena, por el color de tu piel Tú eres mi negra, te digas como tú no hay mujer Capé con leche, mi negra, te digas que eres sabrosora Capé con leche, mi negra, te digas como tú no hay mujer Que el sabor está muy negro, ya se ve la manzana Pero es muy corta, por el color de tu piel Capé con leche, mi negra, te digas como tú no hay Capé con leche, mi negra, te digas como tú no hay Capé con leche, mi negra, te digas como tú no hay mujer Tú eres mi negra, querida, que el mundo lo ha de saber Capé con leche, mi negra, te digas como tú no hay mujer Capé con leche, mi negra, Capé con leche, mi negra, te digas como tú no hay mujer Que está bailando, eres un chisme, sé que rica es esa mujer Capé con leche, mi negra, Capé con leche, mi negra, te digas como tú no hay mujer We, 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 we. We, 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 we. We, 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 we Caballero, que sabrosa está a poner café con leche Me conjeses y no sé qué hacer Papá y mi mamá, no me vendes a ver Aquí no estoy para decirte lo que le Y a ti no te falta azúcar Sabrosona, el sabor está en tu piel Papá y mi mamá